Bienvenidos de nuevo al espacio que desde la Biblioteca Pública Municipal de Alcazarte San Juan dedicamos estos días de confinamiento a la narración oral. El cuento que traemos hoy pertenece a uno de los grandes autores rusos del siglo XIX y a uno de los grandes también de la literatura universal, León Tolstoy. El cuento pretende hacernos reflexionar sobre la importancia de vivir el momento presente y se titula Las tres preguntas del emperador y dice así. Un cierto emperador pensó un día que si se conociera la respuesta a las siguientes tres preguntas nunca faltaría ninguna cuestión. Las tres preguntas eran ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Quién es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador publicó un edicto a través de todo su reino anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa y muchos de los que leyeron el edicto emprendieron el camino al palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente. Como respuesta a la primera pregunta una persona le aconsejó proyectar minuciosamente su tiempo consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas siguiendo el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría esperar realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano y que el emperador debería desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo. Alguien insistió en que el emperador por sí mismo nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa y lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios. Alguien afirmó que ciertas materias exigen de una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta, pero si él quería saber de antemano lo que iba a suceder debería consultar a magos y adivinos. Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran acordes. Una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores. Otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los médicos. Otros depositaban su fe en guerreros. La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante. Otros insistían en la religión. Incluso algunos clamaban por el cuerpo militar. Y puesto que las recompensas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía que era un hombre iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y sólo recibía a los pobres. Así pues, el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus servidores que le aguardaran al pie de la montaña. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador le halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió su cabeza en señal de saludo y continuó con su trabajo. La labor obviamente era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano. El emperador se aproximó y le dijo, he venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Quiénes son las personas más importantes con las que uno debe trabajar? ¿Qué cosa es la más importante para hacer en todo momento? El ermitaño le escuchó atentamente y nos respondió. Posó su mano sobre el hombro del emperador y continuó cavando. El emperador le dijo, debes estar cansado, déjame que te eche una mano. El eremita le dio las gracias, le pasó la pala y se sentó a descansar. Después de haber acabado dos cuadros, el emperador paró, se volvió al eremita y repitió sus preguntas. Pero tampoco obtuvo respuesta. El emperador continuó cavando. Pasó una hora, luego otra y finalmente el sol comenzó a ponerse sobre las montañas. El emperador dejó la pala y dijo al ermitaño, vine a ver si podías responder a mis tres preguntas, pero si no puedes darme respuesta, dímelo para que pueda volver a mi palacio. El eremita levantó la cabeza y preguntó al emperador, ¿has oído a alguien corriendo por allí? El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque. Corría enloquecidamente presionando sus manos contra una herida sangrante en el estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes de caer inconsciente al suelo. Al rasgar los vestidos del hombre, emperador y ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El emperador limpió la herida cuidadosamente y usó su propia camisa para vendarle, pero la sangre empapó totalmente la herida en pocos minutos. Aclaró la camisa, le vendó por segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar. El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el arroyo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras tanto se había puesto el sol. El eremita ayudó al emperador a llevar al hombre a la cabaña y le acostaron en la cama del ermitaño. El hombre cerró los ojos y quedó tranquilo. El emperador, rendido tras un largo día de subir la montaña y cavar en el jardín, se apoyó contra la puerta y se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las montañas. Durante un momento olvidó dónde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la cama y vio al herido, que también miraba confuso a su alrededor. Y cuando vio al emperador, le miró fijamente y dijo en un leve suspiro, por favor, perdóneme. Pero, ¿qué has hecho para que yo deba perdonarte? preguntó el emperador. Tú no me conoces, majestad, pero yo te conozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y había jurado vengarme de ti porque durante la pasada guerra mataste a mi hermano y embargaste mi propiedad. Cuando me informaron de que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino para matarte. Pero tras esperar largo rato sin ver signos de ti, dejé mi emboscada para salir a buscarte. En lugar de dar contigo, topé con tus servidores que me reconocieron, me atraparon, haciéndome esta herida. Afortunadamente pude escapar y corrí hasta aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Yo había intentado matarte y en lugar de ello tú has salvado mi vida. Me siento más avergonzado y agradecido de lo que mis palabras pueden expresar. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, majestad, concédeme tu perdón. El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado con un acérrimo enemigo y no solo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera restablecido. Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran el hombre a casa, el emperador volvió a ver al ermitaño. Antes de volver al palacio, quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño, al verle, se incorporó y le dijo, tus preguntas ya han sido contestadas. Pero, ¿cómo?, preguntó el emperador confuso. Ayer, si su majestad no se hubiera compadecido de mi edad y me hubiera ayudado a cavar estos cuadros, habría sido atacado por ese hombre en su camino de vuelta. Entonces, habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto, el tiempo más importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros. La persona más importante era yo mismo y el empeño más importante ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida, porque si no le hubieses cuidado habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él y el objetivo más importante curar su herida. Recuerda, sólo hay un momento importante y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre con la persona con la que estás, la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque ese es el único propósito de la vida. Gracias. 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 Gracias.